Muy buenas tardes de nuevo para todas, gracias por esperar, estamos con unos pocos minutos de atraso, pero aquí estamos, que es lo importante. Bueno, en este webinar especial tenemos a Rosario Charo, o Charito como yo la llamo, con mucho cariño, Welly, ella es la actual administradora de la División de Español de la Asociación de Traductores de los Estados Unidos, Charo es traductora, correctora y revisora de textos de español e inglés, ahí es una mujer a quien admiro mucho, muy profesional, la conozco desde hace creo que más de 12 años, Rosario, Charito, que nos conocemos, ya hace muchos años, y ella nos tiene una presentación muy importante para todos, que es la, cómo escribir con buena ortografía, porque es espantoso las cosas que vemos y está empeorando cada día con nuestra ortografía, así que la invité a que hiciera esta presentación especial, porque esta es su área, sí, de fortaleza, ella, mejor dicho, y muchas veces me manda, a veces mensajes, dice, hay que corregir esto, así que Charito, y te voy a llamar Charito, porque no te puedo llamar de ninguna otra manera, bienvenida y gracias, muchísimas gracias por hacer esta presentación para toda la comunidad hispanas. Bueno, Marcela, para mí siempre es un honor aceptar tus invitaciones y participar en todo lo que emprendes, en primer lugar, te agradezco de nuevo la invitación y quiero pedir disculpas a todas por la pequeña demora, la tecnología a veces nos provoca estas demoras, pero quiero agradecerles a todos y que me permitan compartir mi pasión, que es el amor por la lengua española, que en realidad yo lo veo como nuestra primera entrada a nuestro mundo hispano, es nuestra tarjeta de presentación, y bueno, como dice el título, la ortografía no vuelve, y como podemos tener algunos consejitos y cosas prácticas para escribir, para impresionar, principalmente en esta época digital, en la era digital, donde todo es atajos y abreviaturas y todo lo que son ahora los emojis y emoticones, bueno, eso parece que está incidiendo mucho en cómo escribimos, y de alguna manera, como hispanas e hispanos, es importante que nuestra imagen, especialmente aquí en los Estados Unidos, se eleve siempre a través de la forma en que nos expresamos verbalmente y por escrito. Entonces, para no demorar más, voy a continuar. ¿Qué nos espera hoy? Espero poder compartir con ustedes un breve repaso de las reglas ortográficas de la lengua española y de lo que han sucedido a las novedades en el siglo XXI. Bueno, no sé el público que verá esto, pero por lo menos yo puedo decir con mucho orgullo que me formé en el siglo pasado, en la República Dominicana, donde estudié en la primaria, secundaria y parte de la universidad. Entonces, mis conocimientos ya estaban un poco anticuados, pero ya en el 2010, la Real Academia de la Lengua lanza la nueva ortografía de la lengua española y hay algunas novedades, algunas novedades que les gustaría compartir con ustedes. Después, espero que aprendamos algunos consejos prácticos para redactar textos que impresionen. Obviamente, no estamos buscando la perfección, es imposible, con la rapidez en que vivimos hoy día, sino por lo menos lo mejor que podamos presentar nosotros cuando vamos a comunicarnos con los demás. Y también vamos a ver herramientas y recursos para minimizar errores ortográficos y gramaticales en diferentes contextos y medios digitales. Todos aquí, me parece que la mayoría somos emprendedores o estamos tratando de avanzar en nuestras vidas en los Estados Unidos y nos comunicamos y nos movemos virtualmente. Entonces, ¿de qué manera podemos minimizar errores en nuestras correspondencias electrónicas, en nuestros mensajes de texto y publicaciones en las redes sociales? Algo que, antes de comenzar, es que para que avancemos y aprovechemos el tiempo, les pido esperar hasta el final de la presentación para hacer preguntas y podamos comentar y compartir, porque aquí todos aprenderemos los unos de los otros. Entonces, empecemos. Bueno, ¿por qué debe importarnos la buena ortografía? Yo pienso particularmente, como les dije antes de comenzar, que la ortografía y la buena escritura son la mejor carta de presentación. Uno quiere comunicarse de manera, expresarse de manera eficiente, eficaz y transmitir nuestros mensajes de la manera que queremos que llegue al público, al oyente. Entonces, eso por una parte, pero por otra parte, como hispanos, hispanohablantes, queremos también demostrar que nos importa nuestra cultura y cómo nos representamos cuando hablamos español, principalmente como nos movemos dentro de tantas nacionalidades. Queremos dar nuestra mejor impresión. Yo digo que no solamente es como nos presentamos con el vestuario, profesionalmente, pero también es como nos expresamos por escrito, porque muchas veces no conocemos a la otra persona que va a recibir nuestro mensaje y queremos dar la mejor impresión posible desde el principio. Entonces, vamos a ver algunas reglas ortográficas para escribir bien. Como les conté, quizá muchos de nosotros nos formamos hace muchos años y realmente repasar la ortografía no es una prioridad, pero sí se debe ver como una prioridad cuando lo que queremos es dar nuestra mejor impresión, como hispanos, recalco, porque estamos hablando de nuestra amada lengua española. Entonces, el acento. Al parecer, últimamente no es necesario poner acentos porque estamos escribiendo mensajes de textos, publicaciones en las redes sociales, pero en realidad el acento es importante porque de él depende lo que queramos realmente expresar. Ya veremos algunos ejemplos. Tenemos el acento, el acento prosódico, que es el acento donde hay mayor énfasis al pronunciar una palabra. Entonces, cada palabra que pronunciamos tiene un relieve en las sílabas, ¿no? Entonces, ese es el acento prosódico. Pero también tenemos el acento gráfico, tilde, que es el signo que usamos para, bueno, según las reglas, ciertas reglas ortográficas, que vamos a ver unas cuantas muy pocas, para representar el acento prosódico. O sea, cuando hablamos, las palabras tienen un énfasis. Al hablar, nadie lo puede ver, solamente lo ponemos al hablar. Sabemos que hay diferencias. Por ejemplo, en Argentina podrían decir, háblame. Yo te puedo decir, háblame. O, que me llames. Llámame. Llámame. O sea, el relieve, el acento prosódico no está en la misma sílaba, ¿no? Bueno, pero al usar el acento gráfico, podemos representar ese énfasis. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, hay palabras tónicas o acentuadas. En español, por lo general, son los antiguos, los verbos, los adjetivos, los pronombres personales, tú, él, ella, ello, nosotros, nosotras, la mayoría de los adverbios. Están las palabras átonas o inacentuadas, aquellas palabras que carecen de sílaba tónica. Por ejemplo, los posesivos. Mi, ti, tú, su, nuestro. Mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa, nuestro amigo. Pronombres personales. Me, me caí, te fuiste, te lo diste, lo tienes, la, lo, les. Son ejemplos de palabras átanas y tónicas. Como les digo, es un breve repaso y para poder ver más, ya veremos recursos que ustedes pueden consultar por ustedes mismos más adelante. Entonces, repaso de algo que nos sigamos repasando. La acentuación gráfica de las palabras según su clasificación, no sé si recordarán algunos de ustedes que se clasifican de palabras agudas, donde la última sílaba es tónica, reloj, tapiz, avión y glú, y solo llevan tilde cuando terminan en n, en s o en vocal, en consonantes n o en s. Son reglas que nos memorizamos con lo pequeños muchos de nosotros que crecimos en nuestros países de origen natal. Entonces, por eso, las palabras agudas llevan la sílaba tónica, el énfasis en la última sílaba de la palabra, pero no necesitan necesariamente, se van a acentuar, salvo que terminen en n, s o en vocal. Ya bien, palabras graves o llanas. La penúltima sílaba es tónica. Hábil, carro, maleta. ¿Cómo saben? Porque no decimos maleta, no decimos maleta, sino que decimos maleta. La let tiene el énfasis. Llevan tilde cuando no terminan en n, en s o en vocal. O sea, que son opuestas a las palabras agudas, como clímax, lápiz, fácil. Estas palabras llevan el acento gráfico, porque la tilde, porque terminan en consonante, en una consonante que no es ni s, ni es n. Entonces, para proseguir, la acentuación gráfica de las palabras según su clasificación. Agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobrezújulas. Para continuar, las palabras esdrújulas son aquellas donde la sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba. Lámpara, ortográfico, sábado. Y algo que tienen que recordar, que vamos a ver al final, es que siempre se acentúan, siempre llevan tilde. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Las palabras sobresdrújulas son aquellas donde la palabra tónica, donde la sílaba tónica es la sílaba anterior a la antepenúltima. Cómetelo, habiéndolos rápidamente. Tanto las palabras esdrújulas como las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Tántaro, mecánico, tíralo, llévaselo, dáselo, superhéroe, ultradinámico. Pero recuerden que si, por ejemplo, es una persona que la argentina quizá podría decir, o de alguna de las nacionalidades de América del Sur, podría decir, llévaselo. En ese lugar, la tilde no sería en llévaselo, sino en llévaselo, el énfasis sería en va, y ahí se llevaría la tilde. Llévaselo, llévaselo. Muy bien. Repaso algunas reglas, seguimos con las reglas, ¿no? Las mayúsculas. Se escribe, bueno, antes de pasar a las mayúsculas, solamente para recapitular un poco, recordemos entonces que las palabras se clasifican para acentuarse en palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Porque entonces ahora vamos a ver más adelante por qué es importante saber esto, ¿no? Y que se acentúan con el acento gráfico o la tilde dependiendo de la regla, ¿no? Entonces, continuemos a las mayúsculas. Sabemos que también en la escritura comercial y personal tenemos oraciones, ¿no? Las frases. Y la recomendación de la ortográfica es que las mayúsculas se escribe con mayúscula inicial la primera letra de una oración. Hoy es viernes 17 de abril de 2020. Hoy, la H es la única letra que lleva mayúscula porque no hay ningún nombre propio en esa oración que deba llevar la mayúscula inicial. Entonces, los nombres de personas y títulos, la señora Paquita Pérez es su tía. Paquita Pérez son nombres de personas, nombres propios, y por eso la primera palabra se escribe con mayúscula como también el artículo la que empieza la oración. Entonces, esos solamente son repasos que sabemos, ¿no? Pero para poder recordar. Entonces, los títulos, me refiero a títulos como si fuera la doctora Paquita Pérez, doctora, la de, hubiese llevado entonces en ese paso la bibliatura, la de, la mayúscula porque es un título, ¿no? Licenciada, bueno, en ese caso la bibliatura. Los nombres propios, hispana realizada, club de mentoras, son nombres propios. Entonces, por eso la primera letra de las palabras, excepto las preposiciones, los artículos, si no van en el, en la primera, no empiezan la oración, no se, no llevan mayúscula inicial. Así que pongan atención, hispana realizada es un nombre propio. Club de mentoras, ¿ok? En, en, en empresas, Walmart, Target, son nombres propios. Entonces, siempre se van a acentuar, no importa el lugar que ocupen en la oración. La primera palabra en títulos de libros y películas, salvo que sean nombres propios. Por ejemplo, ¿por quién doblan las campanas? La primera letra, la única letra en ese título de esa obra, que lleva la mayúscula inicial, es T. Es un título de una obra, ¿no? Y lo que el viento se llevó, que es una película, perdón, también lleva solamente la L, la, 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 la mayúscula inicial. Pero si en uno de esos títulos existiera un nombre propio, entonces sí lleva también mayúscula, el nombre propio dentro de ese título. Entonces, las minúsculas. Se escribe con minúscula inicial los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, a diferencia del inglés, que siempre llevan mayúscula. Aunque si ustedes van y leen en las gramáticas, también dicen que puede, que puede llevar mayúscula. Lo que sucede es que, comúnmente, en la lengua escrita en español, lo que se recomienda es que vayan en minúscula. Es lo que más se estila. O sea, las cesaciones del año también son, hay un otro tipográfico ahí, las cesaciones del año también van en minúscula inicial, primavera, verano, otoño e invierno. Los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, también se escriben en minúsculas entre oraciones. Entonces, el signo de interrogación. Esto ya vamos a pasar ahora a lo que hablamos de la era digital. Nos damos cuenta que muchas veces se utiliza solamente uno, el de cierre, por el talco del inglés. Pero en español tenemos dos. Los signos de interrogación llevan un signo de apertura y un signo que cierra la frase. ¿Cuándo llegaste? Dos signos de interrogación. Entonces, el signo de admiración y exclamación también son dos. El signo de apertura y el signo de cierre. Esto lo menciono porque es lo que más vemos ahora en las publicaciones de la era digital, ¿no? Que todo lleva solamente a veces por pereza, quizás por rapidez o quizás por desconocimiento. Pero generalmente en español son dos signos, ¿no? Por ejemplo, qué emoción, qué emoción. Entonces, lo que se recomienda, si quieres poner cuatro signos de interrogación al final, pon los cuatro al principio. Si quieres poner, claro, esto ya estamos hablando de, si tú eres, te preocupas mucho de que las personas sepan que conoces su ortografía. Estamos hablando de querer llegar a un público que quizás no te conozca, hispano, que vive en sus países donde conocen sus reglas ortográficas y tú quieres dar la mejor impresión de que tú conoces tu idioma muy bien y que sabes que existen dos signos de interrogación. Obvio, nosotros sabremos el público que queremos llegar. Cuando estamos informales entre familias y familiares no hay que ser tan estrictos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de nuestra marca personal y de representarnos en público y escribiendo comunicaciones ya profesionales, sí es importante tener esas cosas en cuenta porque se notan, se notan. Entonces, tomo un ejemplo de una carta y la T que le envía a Marcela, aunque está adaptada para esta ocasión. Cuando uno va a escribir correspondencias profesionales o comerciales en español, es tan importante poder llegar a quien queremos llegar de una manera clara, concisa, pero que cuando lea, de gusto leerla, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, primero, que la fecha no tiene abril en mayúscula, sino en minúscula, porque como les dije anteriormente, los nombres de los meses del año por lo general se escriben en minúscula inicial en el español, estamos aquí. Entonces, 17 de abril de 2020. Querida Marcela, noten que no lleva coma, Marcela, sino que lleva dos puntos. ¿Por qué? Porque en la redacción del español, cuando uno saluda en una comunicación, siempre se termina el saludo con dos puntos, no como un coma, como en el inglés. Eso sería incorrecto en español. Lo correcto serían los dos puntos. Primero, mayúscula inicial. Quiero agradecerte la confianza y la invitación para compartir un poco de mis conocimientos con los miembros y servidores de Hispana Realizada. Noten que Hispana Realizada está en mayúscula inicial, las dos palabras, porque es un nombre propio. La oración comenzó con mayúscula inicial, todo con mayúscula, y terminó con punto. Ok, ahora paso al próximo párrafo. Comienza la oración con mayúscula inicial. Es un gran honor contar con tu confianza y ser parte de la visión de esta magnífica organización para el avance y el emprendimiento de la mujer hispana en Estados Unidos. Estados Unidos, un nombre propio de un país, se escribe con mayúsculas iniciales. Mujer hispana son gentilicio o adjetivos, y sustantivo no se escribe con mayúscula inicial, porque son nombres comunes en este caso. Espero que sea de provecho de los que la escuchen. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Cariños, coma, char. Eso es un texto muy sencillo, pero que si uno lo va a leer, da una buena impresión, supongo, ¿no? Si lo leen, porque tiene, observa las reglas ortográficas básicas que tenemos que conocer, y que son un contraste del inglés. En inglés, la puntuación no es la misma generalmente que en español. Entonces, eso da a entender que la persona que escribió conoce su idioma español, tanto verbalmente como por escrito, de manera escrita. Entonces, esto es la idea, que para los correos electrónicos, personales y profesionales, estos son los consejos que yo les daría. que tengan en cuenta que al mandar con las ponencias electrónicas, que no escatimen en consultar los recursos que les voy a dar más adelante para que puedan corroborar puntuación, redacción. Cuando sepan si una palabra se conjuga de una manera o se escribe con esta palabra, siempre hay recursos para poder corroborar eso. Entonces, consejos prácticos para adaptarte a sus impresiones. Ok. Esto es algo en una publicación mía, de mi Facebook, que un familiar hizo un comentario. Me encantó y obviamente lo agradezco muchísimo. Pero, si notan el comentario, era en una foto y en algo que decía, decía, hablas español. No sé si ustedes notarán que falta algo en esa frase. Y denota, quizás, que la ortografía de mi familiar y de mi pariente no sea tan robusta o tan nutrida como debería ser quizás mi familiar cuando estaba en el colegio. No prestó mucha atención a las reglas ortográficas. Está bien, pero ya como adultos sí podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero yo realmente no voy a ser la policía de la ortografía. Lo que quiero decir, este es un ejemplo de lo que podría denotar alguien que reciba ese mensaje y que lo vea y puede inmediatamente juzgar a la persona que lo escribe. Entonces, la idea es esta. La H es muda pero no invisible. En esa frase faltó la H en hablas. Hablas español. Dibió escribirse con la H, la A en minúscula y la H en mayúscula. Se hace si lo quería. Habla español. Hubiera sido un poquito más agradable a la vista leerlo. Está mi publicación, no lo voy a borrar porque es un pariente que quiero mucho pero personas que entren a mi Facebook que sean profesionales, que hablen muy bien español, lo ven y seguramente lo van a rechazar como incorrecto esa frase. Eso no es. Ahora, consejos prácticos para inventar textos que impresionen. Ahora pasemos a los mensajes de textos. ¿Ok? Mensajes de textos. Muchas veces escribimos, ¿no? A un montón de personas, en grupos de chats, en WhatsApp. Tenemos ahora miles de maneras de comunicarnos y escribir por el teléfono. Bueno, es importante que podamos transmitir el mensaje que queremos de brava porque los mensajes mal escritos transmiten otro mensaje. No es lo mismo decir la perdida de tu hija es irremediable que haber querido decir la pérdida de tu hija es irremediable. Espero que esto les haga reír si lo están viendo porque cuando yo vi este ejemplo hace muchos años me hizo reír muchísimo porque a pesar de que no quisimos decir estoy segura de la persona no quiso decir la pérdida de tu hija que tiene un significado totalmente diferente en español a la pérdida de tu hija. O sea, esto es un ejemplo muy cómico pero imagínense si fuera verídico. O sea, se pueden dar esos casos, se dan esos casos y es por eso que es importante que podamos tener cuidado y que releamos nuestros mensajes antes de enviarlos. Como les digo, no es lo mismo cuando le escribas a una persona que te conoce que ya tú sabes escribir bien en español pero es distinto cuando lo que escribes va a un grupo de personas que no te conocen y que quizás por un descuido hayas enviado algo que no quisiste enviar o quizás por no haber repasado tus reglas ortográficas o por no haberte fijado bien o por no saber usar la tilde en los teclados y a propósito sí pueden usar los teclados tienen todas las tildes cuando ustedes presionan la tecla las vocales le van a dar todas las tildes que pueden utilizar para poder utilizar la tilde correcta. O sea, que yo los exhorto los motivo a que busquen en las configuraciones de sus teléfonos cómo descargar los teclados en español para que tengan siempre la opción de poder escribir palabras con las tildes en los lugares correctos y ya saben las reglas ¿no? Pérdida tiene dos significados perder de perderse o perdida que tiene otro significado que significa que es una una muchacha de la vida alegre como diríamos en otros países ¿no? ahí tenemos el ejemplo de por qué la tilde el acento gráfico se debe usar cuando necesitan entonces los diccionarios son nuestros mejores aliados en este momento quisiera poder dejar de compartir no sé si Marcela podría ayudarme con esto porque le gustaría poder ir al internet no sé si eso va a ser posible o no pero hay recursos muy importantes como el diccionario de la Real Academia y ahí quiero entrar y quiero darles un repaso general de todos los recursos dos lugares que quiero que vean que son recursos de la era digital que son imprescindibles y que pueden verlos consultarlos desde teléfono tabletas computadoras en todas partes Marcela ¿es posible? Sí Charito simplemente deja de compartir esa pantalla y abre el browser Google y cambia la pantalla de compartir a Google estoy tratando de hacerlo a Stop Share ¿ok? entonces ahora me voy a ¿dónde hago Google? abre tu browser común y corriente voy a tener que minimizar porque estoy como les digo estoy ahora mismo en ok aquí estoy ahora comparte Google entonces vuelvo otra vez a Zoom sí a Zoom y compartir pantalla y compartes Google ¿estamos bien de tiempo no Marcela? sí estamos bien estamos bien sí ya están terminando en realidad faltan unas cuantas cosas pero ok te digo que estoy perdida déjame ver cómo lo hago ok ya estoy aquí pero entonces no sé ahora comparto pantalla otra vez ¿no? ok listo solo tienes que escoger que vas a compartir Google no PowerPoint sí lo que pasa es que no lo veo dice Share Share Compute Sound Optimize Screen no veo cómo compartir si quieres saber ya ya perfecto perfecto ok tenemos RAS.es si ven mi ratón en el menú izquierdo de esta página maravillosa que aunque muchos las consideran muy turistas porque es del español de la de la península ¿no? de Madrid quiero que sepan que es realmente la pauta que se sigue todavía hoy para para el español pero también voy a compartir dos ejemplos del español de la arena española este es el diccionario que es nuestra biblia realmente aquí nos basamos ¿no? en todo lo que hacemos entonces la belleza de la belleza de el diccionario de la de la academia es que uno puede buscar una palabra vamos a decir correr no es la palabra más difícil traducir y voy a consultarla pero y tengo la definición ¿no? pero también quisiera saber cómo cuál es el pasado si yo quiero decir ayer traduje diez palabras bueno yo sé que traduje tecambia con jota pero quizás alguna persona hubiera pensado que se puede decir ayer traducí traducí incorrecto no es la conjugación correcta y se puede ver en textos como persona lo habla incorrecto pero si uno va a esta pequeña tecla que es una maravilla aquí tenemos todos los tiempos verbales las formas no personales y podemos ver la manera de traducir perdón de conjugar el verbo traducir correctamente yo traduje en el pretérito pasado tú tradujiste él tradujo yo traduje ¿sabes? ¿por qué este recurso es importante? porque no solamente lo puedes ver en línea puedes marcarlo en tus favoritos agregarlo en tus favoritos en tu computadora pero también hay una aplicación que puedes buscar en iOS en la aplicación de Google que puedes descargar el diccionario gratuitamente también hay una manera de comprarlo si quieres comprar la aplicación tener más opciones pero lo que quiero decir es que son recursos gratis son gratuitos y nos ayudan a mejorar nuestra fotografía y todo pero aparte aparte del diccionario podemos ver otras palabras el mujer aquí está todo 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 lo que queremos saber de la palabra y es un sustantivo no se conjuga pero yo voy a buscar realizar pues realizada consultarla para la realizada pero yo quiero ver cómo se conjuga y ahí está toda la conjugación o sea sé que la Z va a cambiar por C cuando yo pase al pasado lo realicé tú realizaste esas son detallitos de la manera en que uno puede escribir correctamente no podemos decir que no hay recursos hay recursos y lo que hay que hacer es dedicar un poco de tiempo a repasarlos porque están ahí para nuestra ayuda entonces volvemos a la página de la Real Academia también está el diccionario panhispánico de dudas para esta presentación yo me voy a CNN para buscar todas las ideas y repasar lo que es más correcto en día por ejemplo en el diccionario panhispánico de dudas tenemos por ejemplo yo quise saber más acerca de la tilde pues voy busco tilde y hay una entrada que me dice todo lo que necesito saber acerca de la tilde los policílabos los monosílabos van a haber algo más de los monosílabos todo lo que yo quiero saber totalmente gratis a mi alcance solamente con un clip como dicen los anuncios está al alcance mío todo ese conocimiento diccionario del español jurídico si me dedico a lo legal a lo jurídico el nuevo diccionario histórico diccionario de americanismos súper interesante tenemos todos los diccionarios desde 1700 hasta 2006 que estaban impresos aquí pueden ver la historia diccionario de autoridades diccionarios lexicográficos diccionario de la lengua española diccionario esencial es excelente los corpus donde uno puede ver el uso de las palabras pero ¿qué más? lo que estamos viendo hoy ortografía de la lengua española lo que yo estoy dándoles hoy es esto hay un diccionario de la ortografía esencial básico esencial de 2012 que es un resumen de estos tomos que es este ¿no? ortografía básica de la lengua española que fue una tirada de 2012 pero esto todo está aquí las principales novedades que vamos a ver a las de ellas todo lo que yo les estoy dando está todo aquí o sea el conocimiento es totalmente amplio y gratis para el alcance de todos los que se preocupen por el idioma de español ahora el que se dedica a a a la lengua al idioma como yo puede por ejemplo utilizar este recurso que quizás interese a ustedes yo pago por él al año pero es una herramienta maravillosa donde tú entras y tienes estos recursos voy a entrar en cuenta donde puedes hacer consultas hizo consultas donde puedes tener todos los mencionadores avanzados de la lengua española están todos aquí todo lo que yo necesite al alcance del mío me encanta lo necesito está todo lavando pero lo que más me gusta es esto yo puedo hacer consultas de dudas que salen cuando estoy escribiendo y aquí puedo ver mis consultas puedo ver las que he hecho las consultas que han hecho otras personas y me contestan generalmente en 3 o 4 días o sea que es fabuloso este recurso entonces ahora pasemos a otro recurso súper indispensable que es el que es la fundeo o sea espero que hayan copiado bueno este es el enclave el enclave es si hay aquí si hay un costo no podemos tener que hacerlo pero no tienen que tener el enclave tener estos recursos aquí a la mano es suficiente la ortografía y la lengua el diccionario hablando español otro diccionario que me encanta es este es un diccionario que hace mucho que ya no tienen no tiene tiradas pero es el clave Marcela lo reconoce es también gratuito aunque para para hay que registrarse para tener acceso a los demás subnacionales que tienen ellos pero para poder accederlo es gratuito hay que haber se tiene que haber comprado el impreso que tenemos hace años porque es una clave de todas maneras quizá pueden tener acceso si se inscriben solamente a este es fabuloso porque te da ejemplos de palabras que puedo poner aquí traducir para pedir la misma línea y distinto de la lengua española que a veces tiene ejemplos aquí si tengo ejemplos y también cómo construirlos te da la definición y te da ejemplos de cómo usarlo la propia autora tradujo su novela del francés al español si tienen ejemplos de palabras que también inspire muchísimo para poder ver contextos donde estamos escribiendo o sea que tenemos recursos otra vez para ver ejemplos y para poder mejorar nuestra ortografía es lo que estamos haciendo mejorando todos los días yo mejoro todos los días porque no podemos saberlo todo solamente la preocupación de ser mejor entonces estos otros recursos espero que estén tomando notas porque no lo van a ver en la presentación mía solamente para poder avanzar pero cualquier cosa al final de la presentación lo pueden preguntar lo pueden escribir o a Marcela y le damos los enlaces son recursos fabulosos entonces ahora paso a uno que es ahora mismo lo que le voy a recomendar es lo que ahora estamos usando todo el tiempo es la fundeo la fundeo es la fundación del español urgente la fundeo si no la reconocen ahí tenemos todas las dudas de redacción a diario con solamente suscribirse a ellos van a la página y se suscriben a sus recomendaciones diarias van a salir de todas las dudas que puedan tener pueden seguirlos en twitter pueden seguirlos creo que están en facebook pueden verlo al final en facebook y en twitter y todas las consultas diarias están aquí consultas diarias por ejemplo ahora con lo de la pandemia ellos sacaron la redacción de cómo redactar todo lo que tiene que ver con el coronavirus covid 19 que es la covid ellos dijeron que ahora es mira aquí está coronavirus todas las claves de redacción van a esa página y ahí van a ver de qué manera tenemos que utilizar curar los test todo lo que podemos querer saber por lo general está en la fundeo ese es el mejor recurso ahora mismo para el español actual porque como decimos la real academia es la base gramática y ortográfica pero el uso actual lo tienen diferentes organizaciones la fundeo es fenomenal suscríbanse a ella es gratuita no hay que pagar nada quizá algunos recursos sean estrictos restringidos pero la mayoría son todos gratis síganlo y suscríbanse y van a recibir todos los días la palabra diaria y la recomendación diaria de redacción entonces ahora creo que ya con esto que era lo que más quería recomendar por ahora puedo pasar otra vez a la presentación entonces Marcela voy a pasar a la stop share ¿cierto? para pasar a la presentación correcto charitos simplemente regresa a la presentación en powerpoint y la vuelves a compartir muy bien entonces bien entonces vamos a retomar la presentación ¿no? entonces creo que esos fueron recursos que quería mostrarles también están los diccionarios de inglés al final de la presentación cuando termine la presentación si ustedes se han interesado en saber cuál es el uso que es el Oxford que está en línea también se puede consultar verdaderamente pero yo tengo la versión paga anual porque quiero tener más recursos porque soy traductora me hace falta ¿no? pero hay un montón de recursos más que quiero que les diga lo más importante el Oxford es el Léxico que se llama Léxico y pueden ver los funcionarios bilingües eso se lo voy a dar porque me parece que son importantes pasemos a la próxima parte ok entonces ¿cómo podemos seguir minimizando errores? supongo que muchos de ustedes están familiarizados con Microsoft Word lo utilizan en sus en sus día a día quizás usen Apple ¿no? y no sé de qué manera utilizarán el corrector automático ahí pero el autocorrector es el spellcheck es indispensable para utilizarlo en la redacción ya comercial en correos electrónicos trucos que hay es que pueden instalar aplicaciones que pueden descargar al navegador Google tiene y puede si ustedes tienen teclado en español lo pueden entonces lo pueden ejecutar para que corrijan sus palabras que están escribiendo también a veces eso aletarga el sistema no sé pero pero si un truco que yo escribo siempre es que yo puedo tomar primero escribo en una hoja de Word no una página de Word lo que quiero escribir a veces lo paso al email sino en el email escribo sin el nombre del escenatario por si acaso se me va por error y tomo ese texto y lo paso a mi una página de Word para que el corrector automático me corría pero ¿cómo puedo yo hacer eso? si ustedes manejan el español siempre aprendieron hay una manera en Word ahora voy a volver a compartir pantalla para que aparecieran los símbolos estilos otras herramientas en Word yo lo que hago es ahora voy a poder voy a pasar a mi pantalla voy a pasar a mi computadora un segundito por favor espero que me estén viendo ¿no? ¿te ve Marcela? todo bien todo bien si te vemos muy bien entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a compartir pantalla para que vean mi hoja de la Close of Word y vayan a ver como yo hago mis correcciones es un truco también como les digo si no tienen correctores en el navegador cuando están escribiendo un correo electrónico pueden si están en la computadora pueden utilizar el truco que es corregir sus textos en una página de Word entonces yo ahora voy a compartir pantalla otra vez para que para que vean lo que yo hago ¿no? por favor ok vamos a ver entonces estamos aquí voy a escribir Charo está vamos a dejarlo así participando en una presentación me lo puso automáticamente ¿no? presentación para hispana realizar anotes que me corriga todo automáticamente ok yo les quiero mostrar aquí debajo no sé si pueden ver mi ratón voy a bajar al final de la pantalla aquí yo tengo el teclado en español yo descargué se va a configuración de Word y tienen van a donde están los teclados Keyboards y ahí pueden dice Keyboards en Languages pueden agregar el idioma que deseen yo tengo agregado miren inglés de Estados Unidos español de Estados Unidos el teclado para Latinoamérica español o sea yo tengo aquí el inglés y yo puedo pasar el inglés ¿ven? y miren fíjense que está subrayado aquí voy a pasar al español ¿qué falta aquí? Charo o el está falta el acento active ¿no? entonces yo voy a hacer aquí en Review un spell check porque tengo el teclado en español subrayado seleccionado que lo descargué de Word o lo tienen puedo hacer un spell check y no sé si pueden ver esto hay una ortografía me dice me lo muestra ¿no? ¿cuál es la ortografía que me está mostrando? puedo ver a ver es que está debe ir con tilde entonces yo ya corregido esas son las cosas que uno puede hacer si se pide un mensaje electrónico que no le va a corregir automáticamente el español porque generalmente los navegadores están configurados en inglés entonces yo no lo paso a mí entonces como les digo no tienen que comprar nada si tienen ya Word Office o 365 o lo que tengan ya tienen eso viene en la configuración pueden descargarlo de las herramientas de Word la configuración de teclado de idiomas seleccionan los idiomas que quieran pueden seleccionar español de México español de Argentina todos los españoles los españoles los tiene ya Word across the world entonces espero que ese truco les sea útil hay una herramienta que yo también la pago anual que es es un es una herramienta que está hecha en España pero que es un revisor totalmente automático y que te corrige también la gramática este corrector de Word también corrige la gramática y también te da opciones para tu poder pulir el mensaje pero en este caso te quiero mostrar rápido esta porque para avanzar para que tengamos tiempo para hacer preguntas y si yo paso el corrector automático de estilos que lo voy a mostrar en internet paso aquí y me dice fin de la revisión porque no encontró ningún error yo voy a poner errores para que ustedes vean lo que sucede ¿no? voy a poner errores presentación con S y sin acento presentación que va a ser entonces voy a hacer revisión automática un momento no me lo está revisando que es raro muy raro que no me lo esté revisando estilos quizás sea porque estoy con la computadora y no me deja trabajarlo no me lo deja trabajar entonces no puedo mostrar pero ese corrector es muy bueno y es otra herramienta si les interesa también al final de la presentación yo puedo ven como me marcan los errores me puedo marcarlo muy bien entonces esos son trucos para ustedes poder ser historiados de lo que mandan no tengan errores tipográficos gramaticales u ortográficos entonces ahora voy a pasar a dejar de compartir y ahora voy a pasar a la presentación para compartir la presentación Marcela creo que ya estoy tomando el pie de todo esto entonces vamos a continuar entonces ahora como les digo cualquier pregunta que tengan a los símbolos no hablamos de los símbolos déjame me parece que eso es importante es como ustedes pueden de alguna manera parece que es un punto importante como ustedes pueden agregar tildes cuando no saben hacerlo si van aquí a home y van a insertar van a ver que hay símbolos o sea aquí uno puede ir a todos los símbolos Charito perdón perdona que te interrumpa pero podrías compartir la pantalla de nuevo por favor gracias gracias yo pienso que me dejo compartir no creo que no no compartí lo que era compartir ahora sí voy a volver otra vez para que vean voy a ir a inicio tengo la misma oración entonces tengo inicio y aquí ven que voy a ir a insertar voy a quitar la A que tengo aquí con el acento me voy a insertar y van a ver aquí que dice símbolos yo no uso atajos porque yo aprendí a escribir español en mecanografía en mi país entonces lo que yo hice fue que instalé también de Word el teclado en español y puedo cambiar como les digo de español en inglés por eso yo puedo poner los acentos automáticamente como lo hubiese hecho en una máquina con teclado en español en mi país entonces por eso pero sin embargo tenemos las ventajas de que por ejemplo tenemos vamos a ir a tenemos las diferentes voy a tomar aquí Times Romans a ver si me encuentro diferentes tipos de unito Ariel Ariel Black Ariel si yo voy aquí puedo ver que Ariel el tipo de letra Ariel ¿no? el tipo tiene letras con los acentos todos están aquí o sea que si no hay manera de saber cómo poner el acento y aquí les da el atajo el atajo es Alt más 0177 hay personas que ponen acentos tildes con los atajos eso es un poquito más engorroso demora pero si es la única opción para ponerlos utilicenlo entonces aquí Insert y aquí ya yo tengo cierro tengo la A bueno el tipo de letra es distinto porque tengo otro tipo de letra tengo Ariel también lo Ariel voy a Ariel y ya pero la A quedó perfectamente con la tibia con el atajo para recapitular aquí van a Insert van a Symbol van a More Symbol aquí ¿no? y aquí pueden escoger tipos de letra que están usando para poder seleccionar palabras todos los tipos de tibia la ñ está también ahí recuerden que la ñ es una palabra del español entonces para poder usarla y integrar en inglés es muy difícil las personas no lo hacen bueno no es lo mismo decir ya saben año con ñ que sí con una n entonces vamos a pensar que lo estamos escribiendo tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo lo que estamos expresando y no es de buen gusto no es agradable cuando uno lee algo que no es lo que está expresando la persona ¿no? sabemos que no quiere expresar pero no es agradable entonces queremos dar la mejor nutrición entonces otra vez hay recursos para poder utilizar para poder escribir bien sin errores bueno con el mínimo de errores ortográficos que es lo que queremos comunicar entonces ahora sí voy a poder pasar a la presentación y continuar porque ya estamos llegando al final vamos a ver ahora sí entonces ya les mostré estas herramientas o este recurso lo que pueden usar ahora pasemos a las novedades de la ortografía en la área digital esas son algunas cosas que quizás ustedes sepan quizás no pero vamos a verla por ejemplo a partir de 2010 desde el siglo XXI el alfabeto de la que conocemos solo tiene 27 letras porque la CH y la Y ya no están incluidas en el alfabeto todos aprendimos quizás si somos jóvenes quizás no si son de mi época quizás sí 29 letras incluían la CH de Charo y la doble Y de Llamar entonces porque no se consideraban letras sino dígrafos un dígrafo formado por dos letras que ya están en el arancelario la C y la H por eso la Real Academia decidió que no era necesaria el alfabeto o sea que los niños que crecieron a partir de 2010 crecieron aprendimos solamente 26 letras nosotros aprendimos 29 entonces es algo nuevo que no es un nuevo ya pero para nosotros quizás que no lo sepamos que aprendimos entonces no quiere decir que las letras no existan quiere decir que no están incluidas en el abecedario porque obviamente existe si no se hiciera la CH mi nombre sería Aro o Arito no Chaito gracias a Dios no fue que la guitarra sino que no están incluidas en el alfabeto en el abecedario entonces también quizás ustedes sepan que siempre se quería antes el solo con con significaba solamente y era diciendo de solo de soledad con la tilde pues ya no ya se deja al contexto que las personas puedan decidir que solo significa solamente y solo quiero un helado o solamente quiero un helado a solo quiero un helado o sea que no es necesario poner la tilde ya no se recomienda si alguien lo hace quizás porque no conozca esta nueva regla esta nueva recomendación igual que los demostrativos aquellas no eran las mías cuando antes perdón cuando antes no existía aquellas o aquellos pantalones no eran los míos si decía aquellos y omitía pantalones en su sentido a que me refería entonces se ponía la tilde pues ya no es necesario ahora se puede en el siglo XX era aquellas eran las mías en el siglo XXI aquellas no eran las mías está perfectamente bien o sea que por ahí tenemos que preocuparnos se quitaron otra regla más que tenemos que preocuparnos de acentos de tilde eso me parece perfecto pero para muchas personas hace cuando salió la regla no pero sí me parece que está muy bien ahora lo mismo los monosílabos las palabras de una sola sílaba nunca llevan tilde esto es muy importante porque en el siglo pasado siempre yo aprendí que ti para ti lleva tilde pues no no lleva nunca lleva entonces aquí pueden ver ejemplos mes pues salvo en casos específicos cuando tengamos que diferenciar por ejemplo de de dar y de de preposición mes bien fe fui cambio sin tilde son monosílabos quiere decir que solamente están formados con una sílaba y al menos que formen un hiato como les digo o un dictongo sí se puede o sea tía lleva tilde ¿por qué? porque aquí hay un dictongo la vocal verde con la fuerte ¿no? tía son otras cosas que pueden repasar ustedes en la ortografía porque es mucho ¿no? pero pueden repasarlo entonces las palabras escritas con todas las letras y mayúsculas siempre se acentúan eso que les digo es muy importante porque vemos muchas palabras escritas con todas las mayúsculas donde las personas omiten las tildes bueno pues no porque no es lo mismo decir médico que medico no significa lo mismo médico si me refiero a quien ejerce la profesión médico si estoy medicando él medica al paciente si yo pongo todo eso en mayúscula y voy a decir el médico medica al paciente más me vale poner o él medica el acento porque no va a ser lo mismo lo leo en un salto y no significa lo mismo y es lo que decimos cuando leemos cuando leemos algo escrito vamos a leer lo que leemos no lo que la persona intentó escribir entonces eso téngalo en cuenta y ahora otras cosas más novedades también se eliminó la actividad de la conjunción o cuando se usa entre cifras se utilizaba para poder un ejemplo porque antes no había diferencias en la tipografía y podría confundirse esa o por un cero y decir en lugar de dos o tres doscientos tres por ejemplo pero ya no es necesario dos o tres cifras de azúcar se entiende perfectamente porque ya gracias a la tecnología tenemos ahora diferenciación de tipografía y no es necesario utilizar lo mismo es que esto me encanta los prefijos los prefijos van unidos siempre a la palabra base expresidente ahora es expresidente salvo que exista que la palabra que base esté compuesta de dos palabras expresidente de Inglaterra sería entonces ex-separado presidente de Inglaterra porque hay dos palabras expresidente solo cuando solamente el presidente va junto super mujer super mujer y no lleva acento ¿por qué? porque solamente se llevaría acento si la palabra va se lleva el acento como un super héroe héroe llevaría el acento pero super ultra ultra mujer ultra detergente unidos incorrecto poner el guión antimanchas ya tampoco se utiliza el guión a menos que hay una regla que tenía que buscarla que es cuando son palabras compuestas o cuando la palabra base es un nombre propio ¿ok? esa es la idea pero sí antimanchas incorrecto requete negalino correcto requete negalino todo unido posguerra unido preguerra unido pre-post ya van unidos siempre a la palabra base otra novedad ah bueno eso ahora vamos a recapitular para poder terminar los diccionarios son tus mejores aliados diccionario de la lengua española diccionario de la lengua española diccionario de la lengua española no hay nada de dudas se los mostré todos entonces perdón aquí me creo que en la diapositiva no puse todo que ir a poner para poder la tecnología es un recurso indifensable autocorrectores fundación del español urgente tú misma te interesa seguir perfeccionando el idioma escrito buscar la ayuda de sus compañeras en hispana realizada tomar cursos en línea o en colegios universitarios es lo que te va a ayudar a perfeccionar tu español escrito tu fotografía y a dar la mejor impresión que puedas de ti entonces vamos a practicar Marcella si quieres ahora ponerme para que quieran que quieran practicar conmigo sería fabuloso a ver chicas vamos a practicar todas aquí la buena ortografía si quieren activen sus cámaras y sus micrófonos por favor ve a Juliana y a Marta a ver anímense bueno voy a compartir no voy a compartir para que puedan ver si vamos a cambiar acá para que se vean las pantallas a ver a ver anímense vamos si no va a ser Marcela bueno si no va a ser yo pero me van a poner esto no es para saber quién sabe o no es solamente para ver lo que hablamos lo captaron un poquito son ejemplos iguales de lo que hicimos le dan más alta y seguramente van a dar cuenta de lo que falta bueno entonces vamos a hacer las dos porque las que están aquí presentes no se animan bueno entonces mañana coma voy al médico con acento en la E porque me duele el pie excelente y mañana con la coma no es ahora sin coma wow es el ruego porque yo sabía que había que poner un espacio cuando hay una interjeción ahí está Juliana ay Juliana muy bien adelante bueno a ver Juliana quieres hacer la siguiente perdón pero aclara ese punto que me llamó la atención por favor porque sería una pausa respiratoria porque mañana es un adverbio generalmente es un adverbio es un adverbio es un adverbio de tiempo lamentablemente coma no puedo ir pero mañana realmente es 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 lo que me dices mañana o sea que no es necesario en tu redacción si tú quieres puedes ponerlo pero es una pausa que sería necesaria si quieres mañana voy al médico porque me doy el pie ok no es necesario viste mañana voy al médico o sea esa pausa como que no quita el flujo pero es preferencial ok perfecto rápido y abuso de las copas así bueno ahí no sé las copas escritas porque hablo tan rápido entonces sin embargo pero médico sí ahí falta el acento porque debería ser mañana voy al médico porque me doy el pie sí entonces vamos a ver ay perdón no la siguiente nos mostraste la respuesta sí fueron rápido para verla ¿qué falta el acento? a ver aquí están en Facebook diciendo pero léala en voz alta Marcela léala léala como suena hola querida amiga ¿cómo estás? no Marcela no tú no estás leyendo con tu ortografía correcta y léelo como dice no léelo tú porque yo no hola querida amiga ¿cómo estás? ok no pero quiero que aquí en Facebook alguien está diciendo estás con tilde en la A fabuloso y H hola con H gracias y mayúscula y H mayúscula y O por supuesto en minúscula excelente gracias Marta falta algo más a ver espera un momento voy a dar las gracias aquí a la que participó gracias excelente bueno sigamos falta algo más pues ¿cómo? yo sé que falta abrir el signo de interrogación bravo Marcela y eso no lo podemos ver hoy porque como digo una hora no es suficiente para ver todas las ideas ortográficas en la situación pero cuando el cómo es parte de una interrogación que como cuál llevan a ser en exclamación todo un esclavo dice qué lindo con los signos de exclamación y el qué va a llevar tilde la E entonces lo correcto sería hola querida amiga ¿cómo estás? exactamente ve aquí Jenny Ayala dijo mañana voy al médico porque me duele el pie perfecto Jenny así ella no le puse la coma yo sí le puse la coma bueno iba a tener más práctica pero dije no la quiero abrumar porque como le digo esto va para tener webinarios de ortografía hasta el final del mundo porque es demasiado todos los días pero quiero dejarla con lo más importante recapitulamos podemos buscar recursos el idioma español nuestra tarjeta de representación en los Estados Unidos si yo soy hispana yo quiero que me que me valoren que vean que yo amo mi cultura también tengo que amar mi manera de publicarme ¿no? de manera verbal y escrita lo que uno uno puede hablar muy bien pero al escribir también tiene que demostrar que se puede seguir con verbal entonces en las palabras sabemos que la primera impresión es la que cuenta ¿por qué? como diría Oscar Wilde esa frase muy famosa nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión o sea que cuando esa primera impresión es la que vale más vale que sea excelente así es generalmente podemos cerrar puertas con una pequeña equivocación expresarnos y escribir bien en nuestro idioma español son la entrada principal a nuestra cultura hispana por eso debe importarnos e interesarnos escribir con el precio muchas gracias por su tiempo a todos no gracias a ti entonces ahora preguntas y respuestas bueno yo tengo una pregunta esto las que están aquí en la sala en Zoom por favor si alguien tiene una pregunta déjenos saber yo quiero hacer una pregunta y es una duda que me asalta con frecuencia y es en los hashtags los hashtags cuando usamos hashtags en las redes sociales ¿cuál es la regla? en español debemos usar mayúsculas usar minúsculas poner acento no poner acento ¿cuál es la regla? la regla te la va a dar la fundeo hay dos líneas de pensamientos esto depende los hashtags las etiquetas hashtags generalmente ya están prehechas y lo que tú sabes Marcela que te recomiendan que utilices las que tengan más números de uso ¿cierto? ajá lamentablemente son las que no llevan tilde porque quien las creó hace miles de años las creó con falta fotográfica pero lo recomendado es que se escriba siempre si son nuevas para ti con todos sus acentos todo el correcto totalmente con el acento si yo voy a escribir Dios me ama en un hashtag yo pongo el Dios en mayúscula la D porque para mí Dios es sagrado sin embargo tú lo puedes buscar y lo vas a encontrar Dios me ama con Dios en minúscula pero y ese va a tener miles millones de coincidencias lamentablemente eso es lo que sucede que muchas veces lo vas a ver personas que saben cómo deben escribirse las cosas con mayúscula con tilde que usan lo que es incorrecto porque son las que ya se establecieron pero generalmente y voy a buscarla vamos a buscarla ahora mismo muy buena pregunta Marcelo excelente es que no sé cómo compartir pantalla otra vez voy aquí cómo compartir pantalla otra vez pero que me diga sí porque me llama siempre la atención de cuál es la regla en español la regla es que hay que escribirlo correctamente en Twitter los hashtags siempre Marcelo no puedo entrar a compartir pantalla a ver no sé porque deberías tener lo activado déjame ver vista permitir a ver no te puedo decir no te puedo decir qué está pasando a veces Zoom le da la chiripiorca entonces no sé qué le está pasando pero estoy aquí ustedes pueden ver ¿no? sí ok pues estoy buscándolo las etiquetas en Twitter mejor con tilde aquí está te voy a pasar por el chat para que tú lo compartas ok y es lo que está preguntando si deben ir como lo dije anteriormente lo corroboran ellos pero lamentablemente se han puesto la etiqueta que alguien escribió hace miles de años erróneamente no puedo entrar al chat no puedo hacer nada no sé qué se pasa me la manda después yo la comparto aquí en Facebook eso perfecto bueno sí tenemos dos minuticos más alguna pregunta en Facebook aquí estoy mirando a ver si alguien tiene alguna pregunta por favor ya encontré te mando por el chat para que tú lo compartas o quieres que compartas la pantalla aquí está Marcela yo la comparto mira cheers thing acentúate acentúate las etiquetas en Twitter mejor con tilde ¿lo ves? sí perfectamente y ahí se lo explica todo claro que pueden llevar tilde lo que pasa es que mira ahí está el sí con tilde o sea que como lo digo la fundeo tiene la respuesta de todas las dudas buenísimo esa duda ya la tuvo hace años y pero como mira 2015 salió eso hace 5 años ¿ves? sí lleven llevar siempre queremos escribir en todos los contextos en todos la mejor ortografía posible pero otra vez digo se ha impuesto lamentablemente las cartas fotográficas pero eso no quiere decir que no podamos mejorar así es ok ¿hay alguna pregunta? bueno una pregunta otra yo soy la de las preguntas no veo que alguien si alguien quiere hacer alguna pregunta por favor adelante aprovechemos que Charito está aquí para responder a cualquier duda que tengan sobre la ortografía gramática en los escritos bíblicos cuando hablan de Dios veo que la gente suele utilizar cuando están hablando de Dios por ejemplo el Señor nos ama y Él desea lo mejor para nosotros ¿ok? Señor pues estamos hablando con de Dios pues por supuesto va con ese pero veo que la gente suele escribir Él con mayúscula y Él nos ama así que yo sé la regla pero quiero que por favor no sé si me explico no entiendo ok vamos a hacer una oración muy simple el Señor nos ama y Él desea lo mejor para nosotros punto el Señor con S mayúscula el Señor nos ama y Él desea lo mejor para nosotros el pronombre el pronombre va con mayúscula también pero otra vez es preferencial dependiendo de lo que uno de lo sagrado que uno ve porque si no lo ponen en mayúscula está bien ¿viste? no es incorrecto pero yo sé nosotras criadas en la fe y desde hace muchos años eso es lo que se incultaba porque se diferencia y las Biblias antiguas lo vas a ver Él en mayúscula pero las Biblias nuevas no no porque estamos hablando de que de que son otros tiempos pero y de cómo acuérdate por ejemplo en la parte de la fe por ejemplo en la parte de la fe son más informales acuérdate cuando uno entra a una iglesia católica es un ritual es ese lugar santo uno viene a una iglesia católica y vas con jeans tú puedes ir al altar o sea acercarse al altar es como wow es solamente para orar solamente el padre el cura entonces eso se transmite en nuestros contextos escritos fíjate aquí Dios escribe con mayúscula inicial cuando funciona como nombre propio y con minúscula cuando es nombre como no para mí siempre va a ser nombre propio no importa donde esté ubicado la oración pero eso soy yo pero fíjate aquí vamos a ver acá pero obviamente Dios va a ser siempre aquí pero aquí dice cuando es común se consideran un Dios ahí es mi y el artículo y el artículo totalmente de acuerdo sí porque se está refiriendo a Dios al único al único sí totalmente y si va a ser en mayúscula toda también lleva el acento en la L no se lo olvide sí pero sí debe ir en mi opinión como cristiana amante del Señor es en mayúscula pero la regla por lo que uno cree por su fe pero la regla no necesariamente obliga a que sea eso es cuestión de fe es cuestión de fe sí ok yo lo usaría en mayúscula porque para mí es un nombre propio ok que es lo que dice ahí cuando funciona como nombre propio pero como no es el nombre es el otro nombre entonces ahí sí ya es una área gris perfecto buenísimo ¿otra pregunta? bueno una más porque ya es la una y casi una y veinte y Charito ya de verdad muy agradecida contigo a ver vamos a a ver aquí preguntas excelente información y creo que no hay más no veo ninguna pregunta aquí en Facebook y si le estoy una pregunta después Marcela que la hagan que la escriban que esto va para mucho o sea los recursos que yo puedo compartir son tantos pero no hay tiempo para tanto exacto pero es importante que sigamos por favor las reglas de nuestro bello idioma y lamentablemente por la influencia del inglés nos dejamos contaminar si nos están atacando estos malos escritos día a día por favor como se escriben los títulos los acentos los días de la semana que a mí me me aterra cuando veo en las invitaciones a eventos el lunes 4 de marzo el lunes debe ser en minúscula siempre los meses también se deben escribir siempre en minúscula entonces al menos tratar de tratar las temporadas del año y también recuerden lo más importante es repasar si es posible yo después puedo compartir la presentación cuando la pule un poco yo voy a hablar de cosas en inglés pero no voy a ver tiempo pero lo más importante es repasar las reglas ortográficas del acento gráfico como les mostré no lo voy a decir la pérdida de mi hija la pérdida de tu hija es irremediable eso me da mucha risa que la pérdida eso es algo un error muy grande o mostrar las publicaciones en facebook de parientes de colegas que no saben escribir esas son cosas muy para mi graves cuando queremos representar la cultura nuestra lo mejor posible exacto gracias Charito Charito la pueden encontrar en las redes sociales Charito compártenos tus redes sociales tu website para aquellas que quieren aprender más sobre lo que tú haces por favor déjame aquí está bueno tendría que comparte mi página si quieres ok compártenos tu página por favor yo creo que sería más fácil porque les puse bueno y aquí está si quieran lo pueden ver y para seguirme solo tienen que ir a verasword.com y van al final y ahí están todas las maneras que pueden seguirnos perfecto Charito muchísimas gracias de nuevo yo sé que esto es un tema largo que se presta para dos o tres presentaciones más pero al menos fue una buena pincelada de las reglas ortográficas sí básicas esenciales al menos para empezar a mejorar nuestros escritos y bueno y gracias a todas las que se unieron hoy a los que se unieron hoy también vi a algunos caballeros en la sala muchísimas gracias y bueno y seguimos con nuevas presentaciones aquí en hispana realizadas charo es una de las fundadoras del club hispana realizada y es una gran amiga y colega quien quiero muchísimo y de verdad charito muy agradecida contigo por compartir quiero estar segura que no hay más preguntas gracias rosario excelente información nos están compartiendo así que charito volverá muy pronto con una nueva presentación porque hay mucho por aprender la próxima va a ser más didáctica vamos a ver más ejercicios exacto buenísimo me encanta la idea bueno feliz fin de semana para todos y espero que nos veamos muy pronto de nuevo aquí en hispana realizada gracias y hasta la próxima chao chao chao